Música Era distinto jugar en la campa que jugar en el campo. Ver las procesiones que se organizaban en el periodo de los gastos en el aire. Cuando había partido, pues era muy sencillo. Música Tomar los blancos, llegar a casa, comer, tomar el café, encender el puro y todo va a suceder. Música Empecé a acelerar el hecho carro, me pedí un trompazo, bajé casi, casi rodando hasta abajo para el ayuntamiento. Música Yo era un artista con el balón. El penalti tenía que tirar de dos patadas, porque de una igual no llegaba. Música Empezamos a jugar en el Barçaovi y luego pasamos a la aldea. Siempre se ha dicho que era el final del Barçaovi. Música 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 En la inauguración contra el Elite Conference jugaron aquí un partido, allí en un metropolitano otro. Música Música Ángel es un, bueno no te voy a decir un dios, pero es un referente para todo el mundo. Música 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 Más puro, digamos. Hubo uno que jugó toda su vida en el Basconia, que fue Ángel Arriargo, nuestro amigo de Aldianito. Tú vas al atleta y dejas aquí lo mejor, todos tus amigos. El Basconia, no sé cómo decirte, pero siempre lo llevas dentro. Todos, más o menos, hemos sido conocidos o parientes que han jugado en el Basconia. Entonces, vienes desde crío. El umbral del dolor tenía antes mayor. Siente que aguantaba mucho más un jugador que lo que aguantaba. Antes llevaba mucho el café completo. El café completo. Era un jugo puro y algún jugo más que se llevaba. Luego, pues, por partidos. Ibas a Serayas y un campo que a mí, la verdad, que me dio mucha pena. El día que volví, vi todo escombro. Se ocupaba de llevar la bota de vino. Y la maleta encima de las piernas para jugar a cartas. En una esquinita, descuido del árbitro, le metió un mangato y le dejó y le tiró para atrás. ¡Claro! ¡Claro! ¡A massa se siente la vuelta! ¡Chau! Gracias.